Esas manos que me llevan por las calles de la vida Esa cara que me obliga a mirarla de rodillas Solo hay una, solo hay una O tú o ninguna Esa voz que me aconseja no creer en las sonrisas Ese pelo que me cubre como lluvia de caricias Solo hay una, solo hay una O tú o ninguna O tú o ninguna No tengo salida Puse atrás de ti, mi amor Tan solo hay brumas Si no existía, hay más Yo te inventaría Como el sol al día O tú o ninguna Esa que de pura honesta En el fondo te molesta Esa que te admira tanto Que te obliga a ser un santo Solo hay una Solo hay una O tú o ninguna Confidente de mis sueños De mis pasos cada día Su mirada Su mirada Su mirada a mi camino Y su vida ya a mi vida Oh, tú o ninguna, no tengo salida, pues detrás de ti, mi amor, tan solo hay bruma. Si no existieras, yo te inventaría, pues sin duda alguna. Oh, tú o ninguna, no tengo salida, pues sin duda alguna.